Es cuadrada, ¿no? Jodeis, salgo con uno aquí, tío Es cuadrada, la clavija Es loco Está con el otro PC, pero no... He matado a uno El otro aguántalo, que me lo cargo yo, que está aquí, o sea... Aguántalo, me mató ¿Cómo se vuelve? El fan viene otro, Javi, va a cruzar para ti Para donde estoy yo más adelante Va a cruzar para mí Todavía detrás de un árbol ¿Para dónde, tío? Está en la barricada de España A la derecha Sí, ahí lo tengo De mi derecha, ¿no? Bueno Mira, tú mirando para arriba a la derecha Sí, voy a ir Lo grabé, tío ¿Cómo lo va todo? Ahí adelante, José, ¿no? Sí Tú, y qué mala posición te has puesto, macho Yo Como no se mueva ¿Era uno o eran dos? Estamos en play a la R1 ¿Cuántos se van a ir? Uno, uno Uno que va a coger el Luz ese No, no lo va a coger Ya va para adelante Eh, que han aparecido tres A la vez Cuatro Está muerto Está muerto Está muerto o no? No, 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 lo han matado No, va en el clan Va a estar muerto ¿Va en el clan? Sí Y tenemos como para mi lado, eh Estamos rodeándolo, eh Podemos hacer Sí, podemos hacer Lo dice Que no lo podemos hacer Yo voy a empezar a disparar ya Ufff Vale, dispara Uno muerto Otro muerto Venga, vamos Seguimos La apaga, la apaga ¿La tienes? ¿Muerta? Sí, sí No, no La voy a matar ahora Muerta Muerta Vale, queda Queda aquel el que salió el primero, eh El de la barricada Queda el de la barricada El de la barricada No está, no está en la barricada Qué movida Está en la barricada del lago Me he quedado sin balas, tío Me he quedado sin balas Tengo que desconectar ¿En qué barricada, Javi? Queda ese nada más El que está en la valla Voy a rusiarle con una escopeta, tío Lo veo, lo veo Vale, pues me dispara uno por la izquierda Que no sé de dónde ha venido el tiro Tengo que coger munición de alguna Ya, yo he pillado las barricadas Vale, yo creo que han muerto todos, ¿no? Sí Voy a... Vale, a ver si me consiguen Me he quedado sin munición, tío Ya, no Munición mente por ella Porque vamos todos Ya, yo mate a uno Lo que pasa que me da igual Ves, cogiendo Y yo voy a coger de este A ver si encuentro... Coja el del lago Coja el del lago El que está en el lago Yo me cojo este Yo no me jodas, tío No llevaba ninguna mochila Sí, la he pillado yo, jugo Joder, tío Porque no me cabe nada Del tema de año Vale, ahora repartimos Me he cocido todo Pobre me, Javi Puedes dar a la roca si quieres Madre mía Mira, me maté el otro día en Clavio ¿Sabéis dónde he salido? Un lago cistero aquí arriba De todo que está con... De cala No, no me jodas ¿Cómo se puede salir tan lejos? Tiene todo, eh, Javi Sí Y yo, se más Yo soy tú y me quito de ahí Ya Ya, pero... Porque es que te van a salir ahí Lo mismo Buah, llevo 17 de X De todo Yo llevo también bastante ¿Habéis cogido todo? Sí No, de ese mismo modo me pide mal Aguanta, aguanta, aguanta A ver, estoy en un pino ¿Dónde están? No los veo No, en la roca Creo que en la roca No, en la roca En la roca he visto a uno En la roca, chau ¿Me está disparando? Sí, me ha disparado a mí, ¿o no? ¡Eh! Este tío lleva algo, tú Lo tengo en el pino de este, Javi Ya, yo lo tengo apuntando Pero no me... En el pino de mi izquierda Tengo uno, Javi Me quedan tres barricadas Para hacer un pulso Pero estoy muy cerca No tengo barricadas, tío No tengo barricadas, tío Estás atento Cúrate y estás atento Anda Cúbreme el lado derecho Uno en la roca Y otro Uf, casi me pela Pues igual les pillo yo por atrás, ¿eh? Si aguantan un poco Casi me pela Cuidado que hay uno en la roca, ¿eh? Ya No hay dos Tengo uno encargado Uno menos Vale, buena Uno muerto Falta otro, ¿eh? En el árbol En el árbol de mi izquierda tengo uno Pero hay otro en la roca La roca me dispara La roca está muerto Si ya somos dos Casi me pela, colega No tengo piel Estás en la roca, colega Me mató, tío Buena Y te va pa' ti ¿A mí? Si, claro Si está detrás de la casa de garaje Pero creo que me ha visto y se ha parado Podéis saber si lo veo moverse De momento no lo veo moverse Me ha visto él a mí Mira, mira Pa' allá va corriendo pa' ti, ¿eh? ¿Lo ves? No Pues estáis justo casi al lado de la valla ya, ¿eh? Pues los árboles de la valla Ah, vale, lo veo, lo veo Ah, pues ahí está Dispare ¿Me han matado, eh? Pues ese iba petadito, ¿eh? No No lleva sin nada ¿Qué dice? ¿Lleva a Makoto el link? Igual, pero no iba sin... Igual venía a... Igual venía a lutear Yo que llevaba cosas, Mar Pero si no iba de aquí, loco Si, a Cleal va a venir a lutear No, no, que llevaba a Makoto el link Sé que tenía que tener cosas Ya, pero que llevaba a Makoto el link Pero que iba sin chaleco, te estoy diciendo Se me va Siga ahí, sigo ahí, sigo ahí Siga ahí Ah, no, no sigo ahí Vale, voy a por ese luz Es que te metes dos tenax, tío Y es que no hacen nada Es que, como no mates a un tío que lleve cinco o seis Olvídate No Se han tirado aquí, eh Los maricones Joder, no me he echado melé ¿Tenéis algún melé de sobra? No Llego tres encima Llego tres encima, ¿por? Pues, pues, que no tengo Que no me lo he echado La gente está más escondida, Mar Pensaba que nos íbamos a pelear fuera Seguro No te están rateados, Mar, seguro Yo creo que salen desconectados Tengo una mochila mediana La dejas ahí Es que tengo una larga, tío, la camisa dura ¿Habéis subido a taller? Ya, P90, en nota, tío, en serio MP7 Y una MP5, tío Y una MP16 Ah, tío, hay dos mochilas pequeñas, tío ¿Qué onda? Eso no es para mí, tío, ya vengo Ah, para mí, para mí, para mí Ya la pierdo Bueno, pues, habrá que cambiar saldo Porque no hay nadie Nada, pues, desconecto para el mal dos Aquí tiene que haber gente, tío ¿Oyes, tiros? ¿Por qué ya no? No, pero porque están rateados, colega Bueno, pues, ponte a buscarlo Ya verás lo que dura Acá hay un cuchillo y no está nada Esto es mío Me acabo de recargar Para que es lo único, el cuchillo me suele hacer ¿A ver cuánto quitas esto? ¿Tengo que procurarte? No, no, tengo que procurarte Tú, mira la super arma que llevaba aquí arriba, Javi Has quedado loco, eh ¿Qué no soy yo? Eh, pues, ha dicho como gente Lo que pasa es que son unos ratones, tío Jajaja Venga, tío Mira, 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 por ahí ¿Por dónde viene? Por detrás, farmacia Detrás, farmacia Sí, hay zombies muertos, eh Detrás de farmacia Sí, 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 viene por aquí Viene por aquí delante mío ¿Seguro? Sí, sí Detrás, tío Detrás, tío Chavales, podíais estar Eh, lo he matado, lo he matado Pero he llegado tarde, lo siento Ya, pero Nos estábamos mirando para delante Igual que vosotros Pero coño Pues hay un tío Entre Entre Bomberos y farmacia Ahí hay un tío Venga, meteros Que estamos protegiendo vuestro loot Queda, ya me voy a salir ya Queda de luz mía, coi Yo no, yo no voy a entrar Te he rayado ya ¿No va a entrar? No ¿Por? Porque tengo que esperar dos minutos, tío Ha puesto escudo ¿Tienes qué? Te tengo que esperar dos minutos Sí Padre, él es Muerto 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 Era una bambi, ¿no? Sí, ¿no? Sí, le he reventado yo Lo he matado, lo he matado Si es que lo peor es que ahí Como pega la gasa Es que no escucho paso ¿No es? Bueno Que mire lo que quiera Que no la chupen si quieren Tienes que decir De pollasario, tío No sé, tomar por culo Se oye un montón de tiros en campos, tío Sí, aquí tengo tiros Aguanta ahí, Mar Que así me cubre la espalda ¿En dónde estáis ahora? En Clear Pero el necesario en un respaldo muy cerca de campos ¿Pero en qué AR estáis? En el 1 ¿Qué chavalín es este juego o no? ¿Voxi? ¿Cómo se llama? ¿Voxi? ¿No? ¿Y ahora puedo cerrar? ¿Cómo? ¿Panda? ¿Qué ha dicho? Ahora juega Ahora juega Vale, no pasa nada Cuando quiera Faltan orejas ya, ¿eh? ¿Cabrón? Dice que ha dicho No, es que no lo entendí Estoy entrando Qué bonita es mi Holy Badger Tú te hablo En campos están dando la de tiros Que no veas, tío Bueno, pues ahora matamos Y vamos a campos No Te digo porque salí por ahí ¿A que tú no tienes esto? No Está guapo Está guapo ¿Qué día o de noche? ¿Qué día? Son las 7 de la mañana A los 8 Bueno, me he dado un vision no son de ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha escuchado? ¿Eso qué es? Un M4 Ah, esa peta, ¿eh? Tiene una cosa Ala, ¿y este, tío? Eso sí que peta Aquí no consigo nunca subir Me cago en la puta Está en casa, arrojados A ver, tío ¿Qué? ¿Uno de taller ha saltado, lo ves? No ¿Lo ves? ¿Cruzando la farmacia? ¿De rosa? No Si no estoy por tu lado No, porque estaba mirando Para el otro lado Madre mía ¿Y ahora dónde ha ido? Está en el tiempo A la derecha, farmacia O farmacia Sí, veo el zombie que corre para allá Vamos a ver si lo pillamos Taller hay uno ¿Qué va? ¿Subí a taller? Mal Joder, me va la gallaísima, tío Sí Voy para taller A mí no me se lagué, tío Ya, pero tú no estás grabando, Javi Es que no sé si el M4S está en el farmacia En el super No tiene pinta Joder, ahora sí me viene Ahora sí me viene ¿Me has matado? No, no tengo enfrente Pero tengo uno enfrente también Vale Vale, voy para allá Mar, ¿dónde? Estoy enfrente, tengo dos ¿Dónde, dónde, eh, tío? ¿Quién hay? No sé Dice enfrente Pero yo no veo nadie En el supermercado, ¿no? Sí, por ahí detrás Me he cargado uno Vale, buena Cruza uno para el super Cruza uno para el super Lo he reventado Sí Voy a ver si lo puedo pillar ¿En talla hay alguien? No ¿En el super dónde está? ¿Dentro del super? Me he cruzado para un lado del super Y lo he perdido Pues que tengo un pedazo de loot aquí delante Chavales Vale, es lo que apostaría ¿Quién ha disparado? Él Me ha disparado a mí Lo voy a intentar liquidar Lo voy a intentar liquidar Ahí por detrás Vale, lo veo desde aquí Espérate Vale, dispara Disparamos a la vez Disparamos a la vez Espera, voy por detrás Espérate, no, no No puedo, eh Te puedo dar los pilones Se ha metido en la izquierda, eh Muerto Vale, a tu izquierda 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 ¿Cómo me mató? Si ya estaba escondido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, está detrás de... Tú sabes como unos... ¿Cómo se dice? Unos pales Unos pales que se suben arriba Ahí detrás Vale, vale, pero ¿qué hago? Espérate, voy a matar a todos No entiendo cómo me mató Si ya estaba escondido No, ahora lo estoy viendo yo Pero digo, ¿por aquí delante mía? ¿Demás? No, 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 no Por la casa que hay... Por granja Sí Muerto Esa es la M4, tío Menos 15 M4, tío 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 M4, tío